¿Qué tal amigos de Atracción? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos mucha información que vamos a compartir con todos ustedes el día de hoy, mi querido Cris. Bien y buenas, Poncho. Las parodias de pronto hacen que los videos originales o los comerciales originales cobren un sentido distinto y creo que esta no es la excepción. Mira, ha habido marcas que han salido más beneficiadas con cosas externas a la propia creación de lo que hicieron. Y mira, te pongo un par de ejemplos. ¿Te acuerdas de Mastreta cuando apenas iba a presentar su auto en el auto show de París y que los amigos de un programa de televisión de autos allá en Inglaterra se burlaron y se mofaron un poco? Bueno, mercadológicamente tomó mucho más auge esa noticia que simplemente el lanzamiento per se. Así es. Porque se viralizó de una manera impresionante. Bueno, algo similar está sucediendo con la marca Lincoln y es que la marca Lincoln tomó al señor Matthew McConaughey como talento para un comercial que hicieron allá en los Estados Unidos. De notar un poquito este aspecto de confort, este aspecto de exclusividad dentro de la MKC. Bueno, el señor Matthew McConaughey hizo este video, pero rápidamente fue parodiado ya por Jim Carrey, por Helen Dejanaris, hasta hay una caricatura. Vamos a ver rápidamente este video que la verdad está muy, pero muy, muy, muy curioso. Y, um, y, um, y, y, um, y, um, y, y, you'd, you'd think that it's an interesting choice for him to do it and, um, and it is. And, uh, if you haven't seen it, here it is. Gracias, Siris Gracias, Siris I don't see it Hey, you know, whatever you put in these brownies I don't know what they are, but boy, they are delicious Oh, now I see it Hello, Siris Maybe we should ask him to move Move it along Hey, if we're in his way, maybe he should use his horn He said these are good Maybe he fell asleep Maybe he's bulldozing What are you doing with your fingers? What's that? You want like a wet one? You want like a... Look, I don't want to be a pest, but I'm supposed to be at dinner by five And I don't like to be late I can respect that Thank you You know, maybe... I think you might have taken the wrong way Take the wrong way No, I said the wrong way This is weird This guitar music, don't you think? Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? Pass me another brownie I don't know really Bueno, ¿qué te parece, Christian? Mira, que si esa parodia lo hubiéramos hecho en México Hijo, hubiéramos sacado cosas también muy interesantes Imagínate, una parodia por Derbez Claro Yo creo que aquí lo interesante es ver cómo algunas de las características que la marca Lincoln está tratando de resaltar de sus vehículos ya comienzan a permear en la cultura norteamericana porque como tú bien comentas, aquí el tema no es la personalidad del actor sino lo que quiere decir del coche y de qué forma Bueno, esto a la gente le causa gracia, le causa curiosidad y ya está dando el camino Bueno, estas parodias han tenido una viralización impresionante O sea, la marca yo creo que nunca se hubiera imaginado tener este alcance ni tampoco nos hubiera encantado poner dinero para lograr este alcance y sin embargo lo han tenido Así es que, pues mira, éxito en base a estas parodias que se hicieron del comercial original con el señor Matthew McConaughey y la marca Lincoln Hola, ya cambiando un poquito de tema, quiero comentarles acerca de la marca Mazda aquí en nuestro país y es que Mazda de México Vehicle Operation que es justamente la planta, la fábrica que tiene Mazda en México, allí en Salamanca Bueno, anunció que la producción acumulada en la planta de Mazda en México alcanzó las 100 mil unidades Este logro lo alcanzó en tan solo 11 meses Esto me refiero al mes de diciembre en tan solo 11 meses después de haber iniciado la producción en enero del 2014 La unidad número 100 mil fue un Mazda 2 en color rojo brillante que tiene como destino el mercado europeo Hay que recordar que en estos momentos se está produciendo ya el Mazda 2 pero únicamente para el mercado europeo el Mazda 2 para el mercado mexicano se estará produciendo en unas semanas más un par de meses más Respecto a alcanzar las 100 mil unidades el presidente y CEO, el señor Gagua dijo, bueno, la producción de 100 mil unidades en México es muy significativo y no hubiéramos podido conseguirlo sin el apoyo de nuestros clientes, proveedores, distribuidores y empleados así como del gobierno federal y del gobierno local Vemos este gran logro como un éxito en nuestro camino a cumplir con nuestra misión de posicionar a Mazda de México Vehicle Operation como una de las ubicaciones estratégicas más importantes en la red global de producción de la marca Mazda Asimismo continuamos con nuestro compromiso de entregar vehículos de la misma calidad de aquellos hechos en Japón a todos los fans de México y del mundo Algo muy importante, yo tuve la oportunidad de estar hace unos días con, bueno, no unos días hace unas semanas, ayer en el Autoshow de Los Ángeles estuvimos con el presidente y director general de la marca Mazda a nivel mundial y me decía que hay muchas expectativas dentro de la producción en México No solamente por lo que refiere a satisfacer al mercado mexicano, al mercado de Estados Unidos y al mercado de Canadá, sino también lo que pudiera ser una expansión de la producción para Centroamérica y Sudamérica, mercados que también ellos tienen como targets importantes Algo también muy importante que dejó ver y que tienen fincadas en esta operación de Mazda de México es que en un momento dado la producción podría crecer un poco más Hoy en día son dos productos, pero Mazda viene con una ofensiva de productos hacia adelante también muy importantes Y hay que recordar que la producción que Mazda tenía en los Estados Unidos poco a poco la ha ido quitando Hay que recordar de la producción del Mazda 6 que se tenía en los Estados Unidos que salió por completo Bueno, seguramente el Mazda 6 en donde tiene su mejor lugar de desempeño En los Estados Unidos Así es En un país en donde los edades medianos se consumen de una manera muy bien Ahora, el poder acercar una producción de sedanes medianos al mercado norteamericano sería muy importante Así también como lo que pasa por ejemplo en el segmento de la CSU video crossover En donde hoy tienen una CX3, CX5 y CX7 Tres camionetas La primera fue presentada apenas hace unas semanas justamente en el Auto Show de Los Ángeles Así es CX5 que ya tiene más o menos un año de estarse comercializando en México y en diferentes partes del mundo Y una CX7 de la cual ya estaremos esperando la nueva generación Así es que ahí también hay... La CX7, perdón La CX7, esa ya caminó y justamente fue en sustitución de la CX5 Lo que sí es que hay un portafolio muy importante que la marca Mazda tiene en esos momentos Y que va a haber crecimiento en breve Por lo cual estratégicamente México se convierte en un vacío muy importante Hoy en día creo que la producción se está enfocando más o menos por arriba de las 200 mil unidades 230 mil unidades creo que son las que se pretenden producir en el complejo de Salamanca Pero a mí me decía muy claramente el presidente y CEO de la marca Mazda Dice si en un momento dado necesitamos por la demanda crecer más Tenemos capacidad de crecer en Salamanca O simplemente de albergar a la mejor una nueva producción No hay nada confirmado, eso sí es un hecho Acaban de incrementar apenas hace poco la producción de unidades en esta planta Pero hoy en día estratégicamente esta planta de Mazda es muy importante No solamente para Mazda Para también las aspiraciones que tiene México De seguir siendo uno de los principales productores y exportadores de vehículos en todo el mundo Ahora, por otro lado también algo muy importante es que el portafolio de Mazda Se puede ampliar en varios aspectos Una Mazda estaría buscando también tener un vehículo mucho más deportivo que lo que hoy es el MX-5 Si el MX-5 hoy es el convertible más vendido en todo el mundo Y es un deportivo muy característico de la marca Estarían buscando tener un vehículo con mayores prestaciones Algo un poquito más cercano a lo que pasó con el RX-8 o el Speed 3 Así es Entonces estarían todavía por crecer el portafolio un poco hacia arriba Y algo también muy importante y que me dejaba ver el presidente y CEO de la marca Mazda Dice global Es cómo en un momento dado podrían encontrar comunión con otras tecnologías Y con estos momentos no nos interesa porque tenemos un motor de cuatro cilindros de combustión interna Súper probado y súper eficiente Y ahí estaríamos trabajando nuevamente para poder crecer el portafolio Pero si a ese motor de cuatro cilindros muy eficiente y muy probado Le pueden incorporar algo de tecnología eléctrica Imagínate nada más el buen trabuco que podría armar la marca Mazda Hay que recordar también que en este complejo de Mazda en Salamanca Se produce o se estará produciendo un vehículo para la marca Toyota Así es En este joint venture, en esta alianza que crearon Mazda y Toyota aquí en nuestro país En donde directamente la marca Mazda está prestando parte de sus instalaciones Para que la marca Toyota pueda producir un vehículo Que le pongas como quieras, cámbiale el nombre Tendría que ser algo similar a lo que actualmente conocemos con el nombre de Yaris Porque estaría compartiendo gran parte de la plataforma Del tamaño de las proporciones y las prestaciones con el Mazda 2 Así es que es importante Bueno, 100 mil unidades se alcanzaron apenas en 11 meses Esto habla de lo bien que el mercado O que los mercados están aceptando por un lado Mazda 3 Que fue el primero que se empezó a producir Y también lo bien que están aceptando la nueva generación de Mazda 2 Que es la nueva generación Así que lo que se produjo fue precisamente este Mazda 2 para el mercado europeo Y aquí lo interesante, Poncho, es ver como la propia Mazda va a ser Por así decirlo, donador de su plataforma Para un nuevo proyecto que Alfa Romeo estaría desarrollando Aprovechando toda la confiabilidad que ha tenido la marca Mazda Durante todo el tiempo que ha venido vendiendo este Diplaza convertible Y sobre esta plataforma montar un diseño Pues más propio de las características italianas De sofisticación Que ahí tendrías, como tú dices, lo que más importante es por un lado el diseño italiano Y por otro lado la confiabilidad que Mazda le ha dado a los vehículos Que ha producido a lo largo de tantas generaciones Pues 100 mil unidades ya se produjeron en este complejo de Salamanca, Guanajuato Por parte de la marca Mazda Este año será un año completo Ya con producción de Mazda 3, Mazda 2, seguramente pues a los 11 meses, 12 meses estarán Y recientemente renovados, o sea nuevas generaciones de ambos Y ya estarán alcanzando pues por arriba de las 200 mil unidades este 2015 Y algo muy importante es que este incremento en la producción Pues simplemente también se va a ver reflejada en las cifras Que el país o que México está otorgando a nivel de producción y exportación Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos